Los nueve jueces constitucionales llegaron a Guayaquil para hablar de sus 100 primeros días de gestión. Pero complicado hacerlo, sin mencionarlo actuado por los magistrados que los antecedieron. Comenzando por el edificio en Guayaquil que hoy inauguraban, por el que el Estado se ahorra 13 mil dólares mensuales. El espacio actual lo consiguieron en comodato con inmobiliar. Con el agravante de que la señora del presidente Colegio de Abogados Salazar también estaba involucrada en este cobro indebido porque no se puede explotar de esa manera una institución a la cual se quiere servir. En Quito también estamos luchando para no poder no seguir pagando 12 mil dólares más IVA. Por este y otros temas, la nueva Corte Constitucional apenas fue posesionada. En febrero le pidió a la Contraloría que inicie una auditoría a la que aún continúa en ejecución. Apenas se conozcan los resultados, se sabrá si existieron o no desembolsos irregulares. Sobre la adquisición, el uso y el mantenimiento de los vehículos de la Corte Constitucional, sobre el alquiler y el mantenimiento de los edificios. Mientras esto se resuelve, ellos siguen actuando. Han tramitado mil ochocientas sesenta y un causas, ciento siete resoluciones, mil ciento once casos han llegado a las salas de admisiones. Hablaron además de una de sus últimas interpretaciones. Rechazaron el término blindar, como se calificó a la decisión de definir que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no podrá revisar las decisiones del Consejo Transitorio. No, no necesitamos blindarnos de nada. Era un órgano que tenía facultades extraordinarias. Aseguraron además que han enviado toda la información pertinente sobre el caso Arroz Verde a la Fiscalía, sobre la probabilidad de que con sentencias de la Corte Constitucional se haya favorecido a las empresas que entregaron aportaciones a Pamela Martínez. Especificaron que esas sentencias no podrán revisarse. Habrá que respetarlas aunque estén mal. Lo que sí podemos hacer es cambiar la directriz doctrinaria de algunos casos para que en el futuro no se dé lo mismo. Los magistrados siguen tomando decisiones administrativas, modificando reglamentos y definiendo procedimientos que demuestren que esta Corte Constitucional es una Corte distinta a la que tenía la imagen de dos esposos sobre el máximo organismo de interpretación y administración constitucional de nuestro país. De Ayana Monroy, 24 Horas.